La audiencia aprobatoria del juicio contra el expresidente Mauricio Funes por un aparente caso de enriquecimiento ilícito fue suspendida este martes debido a la impugnación de cómo el mandatario iba a rendir su declaración mediante una videollamada. Al tiempo que se llevaba a cabo el dictamen judicial, la ex esposa de Funes y actual secretaria de inclusión social Banda Piñato acudió a los juzgados donde se llevó a cabo un plantón pidiendo justicia y apoyo para ella debido a que se vio implicada en el caso del exmandatario. El proceso llevado en la Cámara Segunda de lo Civil afecta a Piñato y a Diego Roberto Funes Cañas, hijo del exmandatario, que deberían justificar la procedencia de 57.060 y 118.600 dólares respectivamente. El expresidente y la exprimera dama también fueron salpicados recientemente por el escándalo de sobornos de la constructora Odebrecht en Brasil. Según la prensa brasileña, Odebrecht afirmó ante la justicia que una parte del dinero ilícito fue destinado al Partido de los Trabajadores y se dedicó a la campaña presidencial de Funes.